Si tú no estás, no sé vivir sin ti en verdad Tú eres todo para mí, Jesús, oh amen a mí Pero aquí estás, puedo vivir gracias a ti Al mundo yo le contaré, Jesús, oh amen a mí El dueño de mi corazón Jesús, oh amen a mí El dueño de mi corazón Ay, na, 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 na Jesús, oh amen a mí Oh amen a mí, oh amen a mí Jesús, oh amen a mí Lo que siento por ti es concreto No puedo mantenerlo en secreto Es por ti que ya no estoy incompleto Soy libre y tu palabra es mi libreto Con la soledad ya no me abrigo No es lo mismo estar solo que estar a solas contigo De tu infinito amor soy testigo Siempre te seguiré mi fiel amigo Desde que te di la bienvenida Ante cada laberinto tú me muestras la salida Ya sé lo que es pasar de muerte a vida Y tú eres el antes y después de esa movida En ti soy fuerte por gracia y no por suerte Tú no me obligas pero quiero obedecerte El honor más grande fue conocerte Mi torre fuerte eres El dueño de mi corazón Ay, na, 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 na Nunca me avergonzaré de ti Jesús, oh amen a mí Estoy loco de amor por ti Tú me amaste primero a mí Nunca me avergonzaré de ti Jesús, oh amen a mí Eres realidad, no eres un sueño Delante de tanto amor me siento tan pequeño Voy a seguirte con empeño Jesús, de mi corazón tú eres el dueño Si tú no estás, no sé vivir sin ti En verdad, tú eres todo para mí Jesús, oh amen a mí Pero aquí estás, puedo vivir Gracias a ti, al mundo yo le contaré Jesús, oh amen a mí El dueño de mi corazón Jesús, oh amen a mí El dueño de mi corazón Jesús, oh amen a mí Jesús, oh amen a mí Damas y caballeros Andamos con Jesús No hace falta nada más Estamos completos en el Génesis Dímelo Brian Boss Redimido, ven Compiéndolo